Y me dijo, ¿qué han conversado ustedes? Dije, fíjate, lo que nosotros, como tú conoces los detalles, que no los voy a repetir, le dije 50-50, 10 mil, y me dijo, ponlo, ponlo, me dijo. Es poco, hermano. No, pues hermano, pero 7-500 iba a ser. ¿Cómo? Iba a ser 7-500. ¿A qué le llamas 50-50? Tú no me dijiste que fuera 50-50, ¿te acuerdas que hablábamos de 7-500? No, 5 mil. Por eso, pues, hermano, y tú me dijiste. No, está bien, 5 mil, está bien. Por eso, pues, 50-50, 10, pues. Ya, 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 está bien. Ya, eso, entonces me dijo, ponlo y envíalo así. Si te hacen una contraoferta ya la discutimos en su momento, pero ponlo así. Ya. Porque quiero que sepa que está yendo con 10. Ya, ya, está bien, 5 para Arias, ¿te acuerdas? Eso, pues, hermano. Ahora, yo prefiero que un abogado de mi estudio que ir en los vecinos y no Arias. Y no Arias. Sí. Porque Arias me va a pelar el 30%. No, le voy a poner aparte los impuestos. Ah, tú pones aparte los impuestos. Claro, más los impuestos correspondientes. 30% ya. Claro, si no, ¿cómo? Esto está bien así. El otro asunto, hermano, que Arias y River vaya mandando un contrato para que los hombres de apoderado. Eso es lo que me ha sugerido, este, ¿cómo se llama? Juan. Juan. Ya. Me ha dicho, por supuesto, hermano, Romulo, es nuestro amigo. Yo, tú también, yo le he dicho que no estoy metido, ¿ah? Pero no, ya se la huele que no, entonces. No, pero yo he ido por la sesión de mañana. Y yo, pa, le estaba hablando de hora y media con ella. Qué bueno, qué bueno. Le ha hablado de otras cosas también. Qué bueno. ¿Ya? Ya. Entonces yo he ido para que me diga qué hacemos, qué hago yo mañana. ¿Y qué te ha dicho? Ya me dijo que estos días, ahora te lo voy a decir, lo que me ha dicho. Pero lo que me dijo, hermano, no, hombre, nada. El apoderado. El apoderado. Porque si bien Romulito no es Romulo, es el hermano de Luciana, me dijo. ¿Ya? Entonces van a creer que la preferencia es porque se trata de gente vinculada. Entonces, no, hombre, un huevón, me dijo, de formato italiano, casi mil inglés, ¿no? Ya. Un poco pelucón, ¿no? Ya, ya. Eso es lo que está de moda, me dijo. Estamos jodidos, entonces, ¿no reúne los requisitos, Ernesto? No creo que. Estoy normal. Eso fue lo que me dijo. Ya, me parece correcto. Entonces, voy a mandarlo solamente lo del mandatario. Ya, está bien, cinco netos, ¿ya? Cinco netos, pues. Pero tiene que haber un horario de éxito, hermano. No, eso fue yo, ya puse la pica en plan, después ya le dije de apertura de mercado. Doscientos. Este, me ha dicho, eso lo discutimos. Yo le dije entre cien y doscientos, me dijo Romulo, ahorita no es pertinente. Una vez que tengamos el contrato firmado, ahí lo discutimos. Ya, muy bien. ¿Ya? Ya. Aquí, un funcionario de Perú, Perú, está recibiendo dinero por entregar ilegalmente unos lotes a esta empresa Discovery. El corruptor, en este caso, el que transmite es Rómulo León Alegría, a nombre, por supuesto, de estas otras personas. Aquí parece que ya se han distanciado de este individuo Canán, pero hablan de recibir diez mil dólares, que son, en el contexto de la conversación, diez mil dólares mensuales. Como un sueldo. Que van a dividir, claro, cincuenta, cincuenta. Y hablan de un honorario de éxito que puede ser de cien o doscientos mil dólares. Y hay también un asunto que hay que señalar, que según este señor Kimper, que está en Perú, Petro, como delegado del ministro Valdivia, Valdivia le ha dicho las cosas que tiene que hacer. Que no aparezca Rómulo León, que no aparezca su hijo, Romulito, dicen, que parece que ha estado mandando cartas a nombre de esta empresa. Entonces, que saquen eso y que pongan a un abogado, a una fachada. Y bueno, en efecto, hablan de Ernesto Arias Scherer, acá está el registro público de la SUNARP, donde el señor Arias Scherer aparece como representante de esta empresa, Discovery. Y es nombrado después de esta conversación. La conversación es en mayo y esto es en julio. 24 de julio y esta conversación que hemos escuchado, el 13 de mayo. O sea, las cosas van ocurriendo tal como estos señores lo van conversando. Le escucharon tercer audio de junio del 2008, del 11 de junio, entre el señor Kimper y Rómulo León Alegría. Aló. Don Viento. Don Rómulo. Ya terminé el informe. Ya. Ya. Voy a hacerlo traducir al inglés. No, yo tengo una persona que conoce el inglés jurídico. Ya. Ya. Oye, hermano, otra cosita. Ayer en el directorio de Perú-Petro yo planteé, pues en el caso de Petro-Petro con nosotros, ¿no? Ya. Entonces me dijo, o sea, ahora dijo lo siguiente. En Petro-Petro no necesita que se venga de ningún lote. Lo único que tiene que hacer es pedirlo y decir con quién lo va a trabajar, nada más. Ya. 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 Solo tiene que pedir. Que decir, quiero este lote para trabajarlo con Discovers, nada más. Para lo cual, primero, Discovers tiene que estar calificado, pues, hermano. Claro. ¿Ya mandaron los datos, los informes? No, hermano, ¿cómo tan rápido? Sí, tiene que mandarlo, pues. Sí, pues, tiene que mandarlo, pero como recién ha llegado el lunes a Noruega, yo estoy en el fin de la semana, hay que hacer todo, ¿no? Ya, 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 sí. Pero yo hoy les voy enviando ya el informe jurídico, ¿ya? Ya, perfecto. ¿Cuándo lo vas a tener traducido? Sí, el viernes, el viernes está traducido. Pero pásame una copita, este ya no me está bien. Ya, yo te la voy a pasar, ¿ya? ¿Tú no crees que esto sea desanimado, hermano? ¿Por qué no, vos? Porque no van a enseñar la debida. ¿Cómo que no todos los días hablan conmigo? Todos los días me llaman. A mí no me llaman. Bueno, hermano, simplemente me dicen que están esperando a la parte del informe de Don Petro y Perth. Nada más. Tienen dos informes, como se dice, lo de la sucursal. Ya, ya, todo. El informe de... Pero primero el tributario, pues, ¿ya? El régimen tributario y el regalías. Y, pues, se va a regalías y sucursal. Ah, o sea, solo está pasando tributario. No, tributario, regalías, sucursal y contratos. ¿A todos juntos, está? No, en fin, hay distintos informes, pues. Pero ya los tiene visto los cuatro. Ya está primero el tributario. Ya. Segundo, el contractual. Y tercero, el de sucursal. ¿Ya? Dile a tu secretaria que me pase una copia a mi correo para irme... No, no, no. ...se irme leyendo. Y ya los honorarios deben estar depositados en la cuenta del gordo ya esta semana, ¿no? Y ya se lo debe haber pelado, entonces. No, no, no. ¿A ti? ¿A la cuenta de él, pues? ¿Ya llegaron los tuyos? No, todavía no. Yo decía lo mío, lo mío no se ha podido pasar hasta ahora, a mí. A mí no me van a pagar hasta que no salga el contrato de... el acuerdo del CETROPERÚ. ¿Y al gordo por qué le van a pagar? Porque no está condicionado a nada, el mío está condicionado a que salga... Ya, 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 ya. A que salga lo de CETROPERÚ. ¿Ya debe haber cerrado el gordo? No, pero como de ahí yo pico unos 500 de cada uno, o sea, no tengo problema. No, no, no. Con eso voy conmigo. Pues yo creo que al gordo picarlo es bien jodido, ¿eh? No, pero es un acuerdo. El gordo quería 2.500. Y yo le hice dar 5. Y en vez de pedirme 2.500, le estoy pidiendo unos 500 nada más. Así no te voy a dar argumentos, yo sé que tú... Y le tiene que particularse al gordo, pues. Y en el caso tuyo, no tengo que tener argumentos. No hay necesidad de mayor explicación. No hay necesidad. Hay claramente delitos que están cometiendo acá. Porque este señor Kimper es un funcionario de Perú Petro. Y él está haciendo los informes para la empresa privada Discover que pretende conseguir los lotes. Es decir, se está coludiendo con el representante de esta empresa privada, que es el señor Rómulo León Alegría, que dice que habla con ellos todos los días. Se está coludiendo a cambio de un emolumento para favorecer ilegalmente a esta empresa. Él, que está dentro de Perú Petro, le está haciendo los informes. Los informes jurídicos, se supone. Los informes, varios. Jurídico, tributario. Y bueno, además están hablando de que ya están recibiendo el dinero. A través del representante. Pero además, ese detalle es importante porque dice, tus honorarios están siendo depositados en la cuenta del gordo. Es decir, cuando una persona hace algo honesto, recibe los honorarios en su propia cuenta y gira sus propios recibos. No, obviamente, ahora Schreiber es una fachada para ocultar. Bueno, es lo que, según en la conversación anterior, le había dicho el ministro Juan Valdivia a este señor Kimper. Y una cosa interesante que hay que señalar. Perú Petro calificó a esta empresa a Discover. ¿Cuánto le puso? Pero, 0.00. O sea, si Discover se presentaba, Perú Petro calificó a Discover. Porque ahí en un momento de la conversación dicen, bueno, tiene que presentarse Discover y tiene que haber presentado sus acreditaciones, digamos. En algún momento de las conversaciones. Se presentaron y Perú Petro dijo muy bien, ustedes pueden presentarse cuando quieran, pero su calificación es 0.00. Bueno, basta entrar a la página web de la empresa para saber que solo tiene 3 años de fundada y que trabajan 26 personas en la empresa. Entonces, ellos buscan un servicio. Subterfugio, asociarse con Petro Perú, la empresa estatal que hace 16 años, 16 años no exploraba. Y ahora sí, curiosamente, Petro Perú empieza a explorar y se asocia con Discover. Hay que explicar un poco eso, hay un momento en que dicen, Petro Perú no necesita nada, dice nada más yo quiero este lote para explorarlo con Discover. Claro, pero no es así. Se presentan a esta licitación, concurso el 10 de septiembre, asociados. Tenemos Petro Perú, que es una gran empresa, obviamente, es enorme, y que obtiene entonces el consorcio Petro Perú y Discover, ¿cuánto obtienen puntos? Los 20, o sea, el máximo. Claro, y eso es por Petro Perú, obviamente. Y hay una cosa extraña, ¿por qué se...